...haciendo un esfuerzo importante. Y bueno, nosotros agradecidos que el Poder Ejecutivo confíe en el Instituto para llevar adelante esta obra que es tan importante desde el punto de vista de las instituciones. El Tribunal de Cuenta realmente estaba trabajando en muy malas condiciones y bueno, de este modo podrá disponer de una infraestructura acorde a la tarea que realiza. Y bueno, nosotros realmente, reitero, satisfechos por haber asumido esta responsabilidad. Por otra parte, como ya dije antes, nosotros ya comenzamos los trabajos preliminares de demolición de la parte más nueva de la obra, porque el resto ha sido declarado patrimonio histórico de la ciudad de Posadas, así que hemos tenido que respetar todos los parámetros que nos ha ido fijando la Comisión de Patrimonio Histórico. Y el anteproyecto en sí ha sido aprobado por la Comisión, lo cual ha sido todo para nosotros una novedad. Es la primera vez, creo que ya algo habíamos hecho con una comisaría, la comisaría segunda, pero aquí se ha actuado con mucho más rigor. Bueno, hemos aprendido un poco el expertise de la tarea. Por otra parte, también aquí en esta obra estamos aplicando por primera vez en nuestros contratos ya el requisito del respeto al medio ambiente, así que exigimos la presencia de un profesional habilitado por el Ministerio de Ecología. Nuestros pliegos ya establecen cuando la normativa, reflejan, mejor dicho, la normativa del Ministerio de Ecología para este tipo de obras. Así que de ahora en adelante todos nuestros contratos tendrán que acomodarse a este nuevo requerimiento.